Bien amigos, para los que me habéis pedido cómo realizar una inversión de giro, para quien no ha visto el vídeo del movimiento de las placas solares, pues os lo dejo aquí. Aquí antes teníamos un motor conectado directamente a esta ficha, que tenía un común y después tenía la inversión a la derecha y a la izquierda, dependiendo del juego de los relés de la placa anterior, que la veremos después. Bien, cuando polarizaba el negativo común con este, pues andaba a la derecha y cuando polarizaba en el otro sentido, andaba a la izquierda. Bien, ahora hemos realizado esta placa con dos relés para hacer la inversión de giro. Por aquí es por donde entraba la corriente del motor con común, que sería este. Y esto, tendremos una entrada de 12 voltios para el motor con doble sentido de giro invirtiendo la polaridad. Si queremos que ande hacia un lado, pues tenemos que meter negativo y positivo y si queremos que ande hacia el otro lado, pues invertir la polaridad. Y eso lo hace con los relés. Entonces, ¿cómo jugamos con eso? Pues bien, la forma de conectar sería esta. Tenemos un negativo, ponemos el relé, viene siendo este. Tenemos un bobinado que mueve un vástago al meter e introducir corriente en el relé, mueve un vástago que hace conexión. En principio tiene este, que es el normalmente cerrado con el común. Tenemos conexión aquí y aquí, y aquí y aquí. Son independientes. Y al polarizar esto con darle corriente, pues con un voltaje, en este caso son de 12 voltios, pues lo que hace mover una chapa que hace conexión entre este y este. Y aquí lo mismo, los dos al mismo tiempo, aunque sean independientes. Vale. Entonces aquí, lo que hacemos es, tenemos siempre el negativo en el motor, ¿no? Porque esta es la conexión normalmente cerrada. Tenemos polarizado, negativo y negativo. O sea, masa y así el motor, pues no anda. En el momento que la placa le da voltaje a un relé, se mueve, entonces tenemos el negativo de este relé, porque viene por aquí y este no se mueve y sigue con el contacto cerrado. Tenemos el negativo y al mover este, aunque se mueve este también, este es un contacto que no hace nada, mueve este y le da el positivo. Entonces tenemos aquí negativo y aquí positivo. Entonces el motor andaría hacia la derecha. Después, en el reposo, pues sigue negativo y negativo, masa y masa. Y cuando le metemos voltaje a este relé, pues nos queda el negativo de este, viene por aquí, nos queda el negativo y se mueve al positivo de este, hace contacto de puente a este positivo. Entonces tenemos, pues, el negativo y el positivo andaría hacia la izquierda. Ahora lo vemos en la placa y ya vemos cómo funciona. Y aquí lo tenemos funcionando. Esta es la placa adicional de la que habíamos hablado. Tenemos el resto del circuito aquí montado con las LDRs. Entonces, al taparle tenemos una luz arriba y entonces al tapar una y otra, pues ando hacia un lado y hacia el otro. Bien, y así es como conseguimos el circuito con inversión de polaridad. Pues bien, ya habéis visto el funcionamiento. Espero que os haya gustado. Y nada, en la descripción del vídeo abajo dejaré los enlaces de lo anterior, de la placa, el movimiento de las placas solares. Y el circuito anterior a éste. ¿Vale? El funcionamiento. Y nada, espero que que eso, que me deis un like, que compartáis y nada, poner todos los comentarios que queráis. Y si queréis suscribiros, pues suscribiros y le dais a la campanita para que os avise de los próximos vídeos. Un saludo, amigos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!